Muy buenos días y sean bienvenidos a una aventura más en su canal favorito Viajando con un Hombre. Hoy nos encontramos en la ciudad de Quito y vamos a estar recorriendo los mejores lugares de esta bella ciudad. Lo primero que vamos a estar haciendo es subiendo al teleférico para encontrar unas excelentes vistas en el mirador en la cima y les voy a mostrar cuánto vale un costo para el teleférico, si vale la pena y esta será una de las tantas actividades que estaremos haciendo en esta ciudad. Así que ustedes que me están viendo en casita, ¡comenzamos! Pues bueno, les comento que ya compramos las entradas para entrar en el teleférico y aquí es donde se compran en la boletería. Tienen un costo de 9 dólares por adulto y los niños valen 5 dólares con 25 centavos. Ya entonces nos queda hacer la cola y nos vamos hacia la cima para ver las vistas de Quito. El teleférico es una telecabina que opera en Quito, Ecuador, ubicado en las estribaciones del volcán Rugo Pichincha. Asciende desde la plataforma motriz a 3.117 metros sobre el nivel del mar hasta Cruz Loma a 3.947 metros sobre el nivel del mar, uno lo cual lo convierte en uno de los teleféricos más altos del mundo. El viaje en telecabina dura alrededor de 18 minutos en los que se recorre 2,5 kilómetros y se puede observar la diferencia de vegetación por la altura hasta llegar al ecosistema de Paramo Andino. Una vez llegados a la zona alta, se puede disfrutar de la privilegiada vista tanto de la ciudad de Quito que en la noche sorprende con sus luces como de la naturaleza. Con un buen clima y puedes divisar desde los distintos miradores elevaciones como el Cayambe, Antuzana, Paso Ochoa, Singolagua, Cotopaxi, entre otros. Pues ahora hemos llegado a uno de los puntos más importantes que debe llegar y es el puente de las nubes. Aquí para tener acceso a esta zona tienes que pagar un dólar pero las fotos te van a salir increíbles. Además vas a poder hacerte una foto en donde dice el cartel de Quito que es algo impresionante la verdad. Como les decía vale un dólar este pago extra para poder llegar hacia la plataforma y hacerte unas fotos extraordinarias como estas que les voy a mostrar. Bueno quería mostrarles que al lado del teleférico van a tener este parque aquí que se llama Vulcano Park. Es un parque de atracciones para niños, no es muy grande pero si ya vienen hasta aquí y quisieran conocerlo ya saben que está bien cerquita de aquí del teleférico. Bueno pues seguimos recorriendo la ciudad de Quito y hemos llegado ahora hacia el centro. Vamos a estar aquí viendo una de las construcciones más icónicas y bellas que tiene esta ciudad de aquí de Quito que es la Basílica. Está esta iglesia que si vienes a esta zona no puedes dejar de apreciarla porque pareciera que estás entrando en Londres, en otro país porque es una construcción bella. Vamos allá. La Basílica del Voto Nacional, también llamada en la Consagración de Jesús o Basílica de San Juan, es un edificio religioso de estilo neogótico del centro histórico de la ciudad de Quito. Por sus dimensiones y estilo está considerado como el templo neogótico más grande de América además de ser el templo religioso más alto de Hispanoamérica. Se ubica en el sector conocido como Santa Prisca en las calles Carchi y Venezuela junto al convento de los Padres Oblatos. A lo largo de la nave central se encuentran dispuestas 14 imágenes de bronce que representan 11 apóstoles y 3 evangelistas. Las vitrales de la Basílica tienen la particularidad de que al relatar escenas de la vida de Jesús el fondo muestra exclusivamente representaciones de la flor endémica de Ecuador constando al pie de cada uno el nombre de la flor utilizada. Además, los ribetes muestran diseños de las fajas que utilizan los indígenas del país. Otro dato curioso es que ubicado bajo la Basílica y con acceso desde el lado occidental se encuentra un sencillo y elegante panteón nacional para los jefes de Estado ecuatoriano. Aunque no todos se encuentran sepultados en este sitio. Bueno, pues seguimos recorriendo Quito y ya nos encontramos en el centro. Vamos camino a la Plaza de Independencia que queda aproximadamente unas 8 cuadras de donde está la Basílica una de las construcciones más imponentes que tiene este bello país. Bueno, ya ahora que estoy aquí en la Plaza Principal de Quito puedo decirles que este es uno de los lugares más concurridos que he visto en este país. Estamos en el epicentro de aquí, de esta ciudad y es donde vienen todas las personas. Aquí hay senderos para poder caminar y hay muchísimo, muchísimo turismo. Todas las personas están aquí. Me gusta que hay bastante presencia policial, pero siempre hay que tener un poquito de cuidado. Está muy bonito y siempre es recomendable visitar toda esta zona de día. Como les decía, estamos en la Plaza Principal de la ciudad y en ella se destaca el Monumento a la Independencia de Quito. A sus alrededores hay edificios de gran valor como la Catedral Metropolitana, la Casa de los Alcaldes, el Palacio Municipal y el Palacio de Pizarro, entre otros también. Es una plaza que nos cuenta la historia de las luchas por los derechos de los ecuatorianos. Pues mis seguidores, y ahora estoy muy emocionado porque hemos llegado al último lugar que vamos a visitar en este video, pero es uno de los más impresionantes. A mis espaldas tengo una de las esculturas más hermosas y bellas de esta ciudad. Aquí nos encontramos ahora en la Virgen de Quito. Esta escultura que tengo a mis espaldas tiene una historia bastante interesante y les voy a contar. Esta escultura tiene 41 metros de altura, incluida contando la base. Podemos decir que es una de las esculturas más grandes que tiene Sudamérica, incluyendo que si contamos la base, es más grande que la de Río de Janeiro. Además, un dato siempre muy perturbador es que esta estatua que estamos viendo aquí en el Panecillo es la estatua más grande que hay de aluminio en el planeta. ¡Wow! ¿Verdad? ¡Súper interesante! La Virgen del Panecillo, también conocida como Virgen de Quito por el nombre de la escultura en la que está inspirada, es un monumento de la ciudad de Quito en Ecuador. Está ubicada sobre la cima de la colina del Panecillo. En el 1971, se colocó la primera pieza del edificio, base de hormigón, sobre el que se descansaría más tarde la estatua. Tras muchos contratiempos económicos causados por el revestimiento de piedra volcánica que decidieron para su terminación, este se terminó en el año 1974. Finalmente, la escultura fue terminada un año después, el 28 de marzo de 1975, y desde aquí arriba se puede observar toda la ciudad. Pues mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado y con esta vista ustedes se embullen a venir a estos lugares que hemos visitado en Quito. Y de ser así, explote el botón de me gusta, pongan en los comentarios si ustedes han visitado estos hermosos lugares en esta ciudad. Y así nos veremos en otro video de viajes en su canal favorito, Viajando con Owen, esta vez desde Quito. ¡Woo!